En el marco de este duro comienzo de año, donde parecía así, tipo chiste, día de los inocentes, pero no lo era, digo final y comienzo de año con tremendos, tremendos aumentos en todos los órdenes, fundamentalmente en las tarifas y en los servicios públicos, autopistas, pasajes, etc. Con lo cual encarece duramente la vida de todos los argentinos, que ya viene encarecida de manera fatal. Así que en este lunes, para ir comenzando la mañana fuerte, vamos a conversar con el economista Javier Milay, con el prestigioso y sin pelos en la lengua, digo algo muy importante, porque algunos economistas en privado te dicen una cosa, cuando los pones al aire, después decís, pero decime algo, por favor. Javier Milay, muy buenos días, gracias por atendernos para la 96.7 y para el portal Cadena VA. ¿Cómo te va Javier? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día Carlos, ¿cómo estás vos? Bien, bien, muy bien, digo, a ver, preocupado, porque a veces digo, no importa lo que gane uno o cómo viva uno, digo, pero esta situación afecta a todos, a los que ganan mucho, a los que ganamos más o menos, y bueno, pobre de aquellos que están con la jubilación mínima o con sueldo o con changas, como se la rebusquen, ¿no? Así que te pediría, digo, cómo analizás este momento económico, Javier, por favor. Mirá, yo creo que en este momento el gobierno está festejando la caída del dólar y la caída del riesgo país y la sube a la bolsa, pero por los motivos incorrectos. Es decir, cree que ha ganado una guerra y esto en realidad ni siquiera amerita como batalla. Digamos, respecto a la caída del dólar tiene que ver con una cuestión meramente estacional. Básicamente lo que hay que comprender es que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario cuando vos generas un exceso de oferta, ya sea o porque sube la oferta o porque cae la demanda o las dos cosas a la vez, o sea, eso hace que el poder adquisitivo del dinero caiga. Es decir, todos los bienes empresarios de la unidad monetaria suben el dólar y suben a más de ellos, ¿no? ¿Qué está pasando actualmente? O sea, el Banco Central dejó de emitir dinero presente, o sea, sigue emitiendo dinero en el futuro porque son las delitas. Y estacionalmente la demanda de dinero sube por consecuencia de las vacaciones, en especial luego de la evaluación que tuvimos. Con lo cual ese aumento de la demanda de dinero hace que el poder adquisitivo del dinero suba. Esto quiere decir que básicamente que el dólar caiga y que se deshacede la tasa de inflación. Eso es lo que estás viendo en el mercado cambiario. Y además se refuerza con lo que está pasando en el exterior. Básicamente la Reserva Federal anunció un cambio en el ritmo de suba de tasa de interés. Es decir, ¿qué pasa cuando sube la tasa de interés la Reserva Federal? Sí, básicamente los capitales del mundo salen hacia Estados Unidos y el dólar se aprecia. En esa dinámica no solo se desprecian las monedas emergentes, sino que cae el precio de los activos emergentes, ya sean las bolsas o los bonos, es decir, que sube el riesgo país. Obviamente al declararse que el ritmo de suba va a ser más bajo, evidentemente eso produce una recuperación de las monedas, de las bolsas y de los bonos de los países emergentes. Entonces sí, también cae el riesgo país. Es decir, que lo que va a estar viendo hoy en la coyuntura, o sea, obedece en gran parte, sobre todo lo que tiene que ver con los activos financieros, con lo que ocurre en el exterior, y lo que ocurre con el dólar en particular, hay una parte que tiene que ver con lo que pasa afuera y una parte con la extracionalidad y la política monetaria del Banco Central. O sea, pero digo, eso no quita, ¿sí?, que Argentina sigue siendo un país insolvente. Argentina no le da los números para pagar la deuda. Argentina para pagar la deuda que tiene, la que declara el gobierno que va pagado, o sea, eso es, que no incluye el Banco Central y no incluye la de la ANSES, básicamente existe un superprimario entre 3 y 4 puntos del PBI y listo, digamos. O sea, con la mejor, si se cumplen las metas de este año, vamos a cero. ¿Sí? Con lo cual, o sea, somos un insolvente, nadie nos va a prestar el 2020, ni tampoco el 2021. O sea, con lo cual, si no defaulteamos en el 2020, lo vamos a hacer en el 2021. O sea, esa es la cruz realidad de Argentina. Con lo cual, en el fondo, digamos, hoy vos lo que ves es un conjunto de apuestas para hacer tasa y salir antes. O sea, bajo la premisa de salir antes. Bueno, eso, qué sé yo. Digo, creer que eso es lo que ha mejorado la economía, tengo mi duda. Si después, o sea, en materia de actividad, me parece que el gobierno está apostando lo que se llama el rebote del gato muerto. El segundo trimestre del año pasado fue muy malo, porque tuvimos la peor cosecha de los últimos 50 años. Con lo cual, con que haya una cosecha mediocre, digamos, el indicador de actividad estaría mejorando. Pero eso no quiere decir que estemos bien, no sé. Entonces, lo que pedí, por acá, ahorita estamos 7, 8% abajo de lo que teníamos en el 2011. O sea, digo, está mal, estamos mal. Y no solo eso, sino que además, eso, digamos, si generara algún efecto, se empezaría a ver recién en el tercer trimestre. Y todo sería muy tenue, ¿no? Porque, de vuelta, como que realmente sería eso del siguiente. Caíte a 40, vas a salir a la 60, sí, mejoró 50%, pero, digo, seguís estando 40% abajo de lo que estabas originalmente. O sea, esa es la cuestión. Y en materia de inflación, yo creo que hay varios riesgos, porque bajo la lógica que te señalé originalmente, de que, digamos, el nivel de precios de determinado mercado monetario, hay factores que pueden estar afectando negativamente sobre la demanda de dinero. El primero es, digamos, cuando termine la estacionalidad, ¿no? Digo, ¿qué va a pasar con la demanda de dinero en marzo? O sea, en marzo se va a caer la demanda de dinero. Cuando esto pase, digo, sería normal, hasta te diría, es normal que suba el dólar, ¿sí? O sea, digamos, ahora, digo, viste, la Argentina es un pego raro, puede que, digamos, o sea, la gente quiera demandar dinero, o sea, además, o sea, el Banco Central no emite dinero presente, pero si emite dinero futuro, que son las de LIC. Entonces, cuando vos sumás lo que emite el Banco Central de dinero presente más dinero futuro, la cantidad de dinero en Argentina crece al 3% mensual. Eso hace que sea muy difícil perforar una tasa de inflación por debajo del 25% seguro, ¿sí? Eso te diría por otro lado. Pero al margen de eso, tenés el problema que se te puede caer la demanda de dinero. Pero hay un evento muy complicado en este año, que es el año eleccionario. Si vos te llegaras a encontrar en un final cabeza a cabeza entre Cristina Fernández y Mauricio Macri, donde exista alguna posibilidad de que gane Cristina, se podría producir un derrumbe en la demanda de dinero que podría generar una imperinización. Javier, digo, sí, digo, ya te he escuchado y eso era parte de lo que tenía apuntado preguntarte. Y te lo pregunto así, digo, a ver, vos contabas que cuando Cristina ganó las PASOS hace dos años atrás, cuando era candidata a senadora y, bueno, no digo, vos calculaste, no me acuerdo si calculaste 3.000, 6.000, pero todavía había una parte que no era informada del Banco Nación, de cuánto se había perdido en dólares por una corrida que ha habido. Digo, a ver, en ese momento Cristina no era nada, una senadora más, digo, está claro que con Cristina, digo, y que si ganaran podría haber, digo, una serie de riesgos. Digo, digo, pero también no hay una perversidad, digo, de ese sector que aprovecha cada vez que pasa algo para hacer sus ganancias, digo, de la renta financiera, digo, no hay una perversidad también, digo. Mira, o sea... Está bien, ese es su negocio y está bien ganar plata con su negocio. A ver, la pregunta es, si el Banco Central, no sé, te dejara plata tirada del piso, ¿estaría mal que vos la levantes? No, no, no estaría mal. Digo, no le estás robando a nadie, te lo estás encontrando ahí, digamos, no es nadie, ¿no? Digo, a ver, estas cosas no, 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 a ver, si hay... Aparte, digamos, la especulación, gracias a Dios existe la especulación. O sea, gracias a la especulación se salvaron millones de vidas humanas. O sea, por ejemplo, ¿qué hace un especulador? Suponete, digamos, en las primeras etapas de los seres humanos, en las épocas donde tenían muchos alimentos, había alguien que estoqueaba. ¿Sí? Era un momento donde el precio estaba bajo. ¿Y qué hacía? Cuando venía la sequía, ¿sí? Y no había alimentos, ni poesía, digamos, aportaba, digamos, esos alimentos que faltaban. Bueno, eso, aparte, generaba, no solo que, digamos, que estuviera más homogeneizada la oferta de alimentos, ¿sí? Sino que, además, le quitaba mucha volatilidad al precio. O sea, un especulador lejos de ser perverso es un héroe. Lo que pasa es que, digamos, o sea, tengo una pregunta. Suponete lo siguiente, vos vivís, no sé, en el país XX y sabés que el Banco Central va a generar una hiperinflación. Pregunta, ¿usted quedarías en la moneda que emite ese Banco Central? No, no, obviamente que uno trataría de resguardarse si tuviera la data de antemano. Es una mala persona y hace que, digamos, tengas que ser estigmatizado. No, no, eso no. Tener el fruto de tu trabajo. Yo lo que digo es que es como que hay un grupo que siempre aprovecha, digo, me da esa sensación, digo, eso te pregunto. A ver, si existe la oportunidad de hacer arbitrajes contra Argentina, será porque Argentina, digamos, tiene políticas económicas inmundas y dirigentes de aún peor calidad todavía, que eso puede ser por eso. O sea, digamos, a mí no me parece nada malo que alguien, digamos, intente cuidar el fruto de su trabajo de un conjunto de expropiadores seriales como son las basuras inmundas de la corporación política. Digo, ¿crees que este gobierno, el de Macri, meterá alguna medida populista, digo, de acá a diciembre, como para...? Sí, meten medidas populistas. Si son tan populistas como los quincearistas, pero con buenos modales. Porque los quincearistas se financiaban con emisión monetaria y esto lo hacían con deuda. Y cuando se les cortó el mercado de deuda voluntaria, que nos llevaba al difonde, o sea, pidieron la escumbida del Fondo Monetario Internacional. Pero digo, para mí no hay diferencia, o sea, son las mismas basuras, pero con distintas formas, pero son lo mismo. Mi ley, digo, en todo lo que hemos hablado, hemos hablado de lo macro. Digo, a ver, al tipo así como yo, digo, a la señora, bueno, que tiene, a ver, que es maestra, bueno, está de vacaciones, está, digo, al ama de casa, al laburante, digo, ¿qué le dirías, qué le aconsejarías que hiciera, digo, en su microeconomía diaria que se ve afectado, digo, por la cuestión macro, no? A los 30 le diría que se vayan del país. Tremendo lo que acabas de decir. Tremendo. Sí, porque es un país indio, le digo la presión fiscal para que estén con el 70% si es imposible progresar. Si ganas un mando te la van a robar los políticos con el verso de la justicia social. Ahora, si tenés más de 30 o sos 30 pero te quieres quedar en el país, lo único que te puedo sugerir es que identifiques tu enemigo, tu enemigo y la corporación política. O sea, y esos son los que te empobrecen y te dan conciencia de que aquellos que te hablan de más estados son los que te van a estar esproteando, son los que te van a robar, son los que se van a adueñar de tu futuro, son los que te van a convertir en esclavo. Con lo cual, tenés que identificar al enemigo. Cuanto más estados presentes te hablen, digamos, más te van a robar. O sea, cuanto más te venden esa afición del estado, digamos, más pobre vas a estar. Entonces, digo, si uno no tiene conciencia de eso, bueno, no esperes que te vaya bien, no sé, solo hay peor que es lo que pasa en Argentina en los últimos 75 años. Y digo, ¿y cómo debería ser para vos un estado? Digo, ¿qué debería administrar el estado? ¿Qué servicios debería darnos el estado? ¿De qué debería ocuparse el estado para tener un estado mínimo, eficiente, eficaz y efectivo? De corto plazo, solamente según la injusticia. De largo plazo debería desaparecer. ¿Desaparece el estado? Obvio, sí, de largo plazo. Digo, pero eso, digo, no es muy, digo, voy a decir así, digo, sos libertario, digo, no es una gran utopía libertaria, digo, a ver, en ningún, digo... Cuando se provoca la estupidez esa de la utopía comunista y un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y se encargó con la vida de 100 millones de seres humanos, más los 50 millones de mato de hambre, donde 30 millones de mato de hambre, donde 30 millones de mato desde los primeros 3 años de hambruna. Digo, pero no hay países con un estado aceptable, como puede ser Canadá, Australia, Nueva Zelanda, o los países nórdicos, digo, que son, que uno los ve en el mapa y son una provincia, digo, salvo Canadá, no, digo, son una provincia de Argentina, digo, y es tremendo el estándar de vida que tienen, ¿no? Bueno, digamos, el problema es que hay una falacia con los nórdicos, los nórdicos, o sea, están entre los primeros países de libertad económica, están entre los que tienen un máximo respeto por los derechos de propiedad, no tienen regulaciones laborales antitrabajadores como existen en Argentina, digo, pongan, si vamos, el modelo nórdico no me gusta, pero, digamos, frente a la mierda que tenemos firme, que fuera por eso, digo, porque de hecho tienen mucha más libertad económica que nosotros. O sea, digo, digo, a ver, la presión fiscal de Suecia, a ver, a ver, el político argentino es un chorro, ¿sí? Es un chorro, es una mierda, es una basura, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuanto más presión fiscal ve, se masturbe y dice, ¡ah! Todo lo que me voy a llevar, ¿ves? Por ejemplo, digamos, o sea, viven masturbándose con la Suecia de los ochentas que tenía una presión fiscal de 75% de PBI. Bueno, hay que comentarle a ese conjunto de ignorantes que esa en Suecia quebró y que tuvo que hacer reformas por mercado y hoy tiene una presión fiscal de 40% de PBI. ¿Me comprendés? Sí, sí, claro que te comprendo, digo. Bueno, digo, entonces, digo, es más, o sea, me divierto mucho cuando hablan de la educación en los nórdicos, si no saben que están aplicando el modelo de voucher de Friedman, ¿viste? O sea, eso es muy tan técnico, social y político argentino, o sea, es ignorante, chorro y sesgado siempre a afanar más. Este, digo, pero, y encima, digo, el gobierno anterior nos metió una presión impositiva, digo, que uno podría recordar del otro gobierno anterior y del otro anterior, pero Macri batió los récords, digo, teníamos el impuesto al cheque, ahora Macri este impuesto a la renta, que es al ahorro, voy a decir así, yo digo, mi mamá la tengo, cuento siempre esto, mi mamá la tengo en un geriátrico, soy hijo único, ahora a mitad de año tengo que ir a explicarle, vieja, te van a robar 50.000 mangos, firmame acá esta declaración jurada que tenemos que entregar 50.000 mangos de un plazo fijo que viene de cuando mi viejo vivía, que tiene como 40 años ese plazo fijo, ¿no? Y que sufrió todas las vicisitudes de la historia económica argentina. Aparte, en el medio también pidió pagarte un montón de impuestos antes, ¿no? Sí, sí, claro. Porque, bueno, digamos, o sea, pagan, no sé, suponete una empresa, no se pagan impuestos a las ganancias, se retiran las ganancias, no sé, hace, por decir, algún plazo fijo, ¿sí? Entonces ahí le vuelven a cobrar, si ya le cobraron antes. O sea, a ver, lo que hay que comprender es que, a ver, el político argentino con tal de afanarte te va a cobrar todos los impuestos que pueda. Argentina tiene más de 100 impuestos, ¿me comprendés? Sí, sí. Y siempre, ¿sabes qué? Tenemos la segunda impuesta del mundo. Por ejemplo, ¿quién tiene el IVA más alto del mundo? Uruguay. Tiene 22, nosotros tenemos 21. ¿Me comprendés? Sí, sí. O sea, siempre ponen, o sea, cada vez que algún país inventa un impuesto, acá lo copian y lo ponen un poquito más abajo. ¿Para qué? Para decir que no es el más alto. Pero claro, tenés un montón de impuestos y siempre estás en el segundo, digamos, terminamos viviendo el que tiene la presión fiscal más alta del mundo. Y, por otro lado, digamos, respecto a la utopía libertaria, muchos van a empezar a pasarla mal porque ya existe un país creado bajo el formato libertario y se llama Liberland. ¿Y con eso qué me querés contar? Bueno, es que mucha gente va a empezar a despertar de lo que es la mentira de la política. Y en función de esto, digo, crees que... Los impuestos son cero y solamente participás en la vía política de Liberland si hacés aportes voluntarios. Mirá vos, interesante. Digo, y te pregunto esto vos... ¿Qué te parece? No, no, digo... Digo, ojalá, digo, ahí te voy a preguntar, digo, ¿cómo hacemos para llegar ahí? Bueno, yo he propuesto abiertamente y separar el país en dos. Por un lado, dejar a la mierda de los políticos, a los parásitos, o sea, a todos los que viven del esfuerzo ajeno y le dejamos la mejor parte de Argentina, incluida la pampa húmeda y la vaca muerta, si quieren. Ustedes son los inútiles, se van a hundir como ratas. O sea, y del otro lado nos vamos los que laburamos, los que creemos que nos respeten el proyecto de vida del próximo, que no estamos pensando en robarle nada a nadie, en vivir del fruto de nuestro trabajo, digo, que parece bastante lógico, ¿no? O sea, yo quiero vivir del fruto de mi trabajo. Yo no quiero robarle nada a nadie. ¿Está mal eso? No quiero que me roben a mí. ¿Está mal eso? Quiero que todos seamos iguales frente a la ley. ¿Está mal eso? No, no, eso es lo que queremos todos, por lo menos lo que quiere la gran mayoría, digo. No, 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 bueno, bueno, vamos, que los políticos de eso no les gustan. No, no, dije la gran... Dicen que hay arginismo social y todas esas cosas. Entonces, paremos, digo, ¿Ustedes quieren vivir de la caridad? Bueno, hagan su... Ya, entonces, de un lado quedan los parásitos esos de mi arde, y del otro lado los que queremos vivir de otra manera. Nosotros vamos a terminar siendo ricos, y ellos se van a hundir aún cuando se quedaran con los mejores recursos del país, porque en realidad los recursos naturales no es lo que quieren ser ricos. O sea, Japón es una isla de piedra, y es ricos. Y lo mismo pasa con Hong Kong, ¿entendés? O sea, que, digamos, tuvieron la dicha de que cuando volvieron a pertenecer a China no le cambiaron el sistema económico, ¿no? Sí, sí. Y vos, digo, ¿crees que, digo, lo apoyás? Decís que vos no estás en política, que lo apoyás porque es tu amigo, y vos, digo, te pregunto esto, Esper podría ser un... Digo, a mí el libro de él me gustó mucho. Fundamentalmente, digo, toda la parte de análisis que hace después, digo, creo que en propuestas a ese libro le faltaría, pero bueno, todo no se puede en un libro, podría contestarme Esper, digo. Pero, me refiero al último libro. Digo, ¿crees que Esper puede ser una salida en esa dirección? Mira, yo creo que frente a lo que tenemos es una solución absolutamente novedosa respecto a lo que se viene. Y ofender las otras altas mandivas es una maravilla. ¿Qué es lo que te diga? O sea, ese José Luis es un liberal clásico. Y luego está proponiendo volver al proyecto del Barbie, hacer lo que hacen los países exitosos. Digo, me parece que digamos, o sea, ¿cómo lo llama la gente en el sentido común? Que claramente en Argentina es el menos común de los sentidos. Y una, y podría darse, digo, a ver, este, ayer que hoy, este, ah no, con el Tata Joffre, estuvo en Mauro Viale, donde también estuviste vos, digo, ¿podría darse una conjunción, espero el medo, lo ves posible, o ves muchas diferencias? No lo sé, no lo sé. La verdad es que no lo sé, eso es cuestión de eso, no es cuestión mía. Porque aparte yo no participo en política. ¿Me comprendes? Entonces, me encuentro frente a una situación donde además estoy siendo agredido por la gente de izquierda, por los capos, el gobierno. Yo tengo un amigo que seguí de ahí que es a la política. No, 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 ¿me comprendes? No sé, la realidad es que yo no me dedico a la política. O sea, yo, digamos, estoy involucrado con la batalla cultural, o sea, porque para mí el problema es Argentina cultural. Es decir, a ver, la gente cree que la justicia social es algo bueno. ¿Me comprendes? Y no entiendo que es un robo bueno. Yo básicamente lo que hago es contarle a la sociedad eso. ¿Por qué? Porque creo que en eso sea así vos, no sé, es el cambio cultural. Cualquier reforma que hagas, por más buena que sea, a la postre va a terminar fracasando. ¿Me comprendes? Es decir, a ver, todas las reformas de los 90 fueron muy buenas, fueron reformas en la dirección correcta, ¿sí? Pero, no sé, pero... No se cae, no se hizo el cambio de fondo. Es decir, no se modificó la cuestión. No se trabajó adecuadamente en la batalla cultural. Entonces, eso, digamos, hizo que las... Frente al menor problema, digamos, o sea, la sociedad se movió hacia una cosa totalmente opuesta. Para ir cerrando, voy a decir así, digo, para aquel que nos escucha en La Plata y se queda parte del verano acá, o se queda todo el verano, digo, en un viajecito, en un paseo a Buenos Aires, estaría bueno ir a verlo, digo, a esperar, perdón, a Milley al teatro. Contanos algo de ese espectáculo, por favor. Mira, la obra se llama El consultorio de Milley. Básicamente es una charla de economía con humor, donde está Diego Zucalesca, que hace el papel de una persona atribulada por los problemas de los ojos en la economía argentina y va a haber un analista, que soy yo, y básicamente lo que hace Zucca es hacer las preguntas que haría el argentino promedio y yo le voy contestando y de esa manera, digamos, tengo una perspectiva histórica de Argentina, explico la situación actual y hacia dónde vamos y qué podemos hacer para modificar esto, ¿no? Y ahora, bueno, vecinos, teatro, horario... Y cada vez que... menciona a algún político y eso, irrumpe Claudio Rico y... ¿cómo es? Y hace una imitación del político que mencioné. Ah, pero muy bien, digo, estás bien acompañado, Claudio Rico es un grosso grosso a la hora de imitar, es algo espectacular, digo, estás muy bien acompañado, digo, buen partener para la pregunta y buen... Claro, a ver, digamos, o sea, a ver, el tema es así, por ejemplo, el otro día fue muy divertido en el San Bernardo y la gente se les costizó de la risa porque en un momento en medio de la obra Zucca hizo un piquete. Y me dice, mire, y usted se va de la letra, Rico se va de la letra, que no sea, tenía que jugar a ser el hombre elástico, ¿no? O sea, ese, digamos, ahí, por ejemplo, el rol de Zucca es clave, ¿no? Porque el tío tiene que lidiar con... 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 con dos personajes bravos, ¿no? O sea, que aparte, no vamos de la letra, todo, le improvisamos chistes, o sea, y eso requiere de una velocidad mental impresionante y lo mismo con Rico, Rico. Claudio es un tipo de inteligencia muy interesante porque tiene una capacidad de improvisación feroz. Entonces, la verdad que es muy interesante, vos sabés que hay gente que vio la primer... la primer función la que hicimos en el Picadilly en noviembre y vio las otras y están fascinados esas personas porque ven como, digamos, o sea, ahora que estamos más sueltos y empezamos a salir de libreto, la obra de repente gana... gana mucho... gana mucho vuelo. O sea, la única contra que tiene cuando pasa esto es que se extiende, ¿no? Pero, bueno, se extiende con la complicidad del público. O sea, si vos te empezás a ir de libreto y la gente empieza a desparramarse la risa... Bueno, tío, me confundí que está mal. Bueno, pasanos la tandita. ¿Dónde y cuándo? Mira, ahora, digamos, esta semana vamos a fijar las nuevas fechas porque nosotros tenemos... a ver, tenemos que nos piden la obra para volver a Mar del Plata, para ir a Pinamar, para ir a Mendoza, para ir a Córdoba, para ir a Corrientes, para ir a Tucumán, en Argentina, y también nos han pedido la obra en Uruguay, y ya tenemos tres... tres funciones cerradas con Miami, una con Nueva York, una en Madrid y otra en Barcelona. Y aquí encima, digamos, lo junto con unas conferencias que yo tengo que dar allá. Así es que en ese sentido digamos, tenemos que ahora rearmar la agenda local para poder cumplir con estos compromisos. Voy a decir así, digo, voy a meter un pequeño, una pastillita de humor, digo, más o menos eso es la campaña soñada por Mar Corra que no fue cuando quería ser Presidenta del Mundo, más o menos. No sé qué decirte, yo te digo, digamos, aquellos que saben lo que está pasando acá saben que, digo, esto tiene mucho más de batalla cultural que de otra cosa, o sea, pensás que yo básicamente, por ejemplo, voy a España para algo que se llama el tour de los mercados libres, ¿no? Y el filmar pintura, algo así se llama, y son cuatro conferencias en cuatro ciudades de España, creo que arranco en Málaga, ¿sí? Entonces, básicamente, es estar llevando también, digamos, mientras que doy conferencias, poder hacer poder hacer esto, ¿no? O sea, yo estoy muy comprometido con esto, digamos, o sea, me parece que si tomamos conciencia podemos ir hacia una vía mejor. para cerrar, te pido lo siguiente, desde tu visión, hablanos, no solamente qué significó, qué significaría actualmente volver al Verdi para los argentinos. El proyecto que nos hizo el país más rico del mundo en 35 años. Miley, muchísimas, muchísimas gracias, la verdad, una hermosa nota larga, te agarramos justo con ganas de hablar en esta mañana de lunes, sí, te agarramos tranquilo, con ganas de hablar, este... A ver, yo soy una persona sumamente tranquila, salvo que me agredan. No. Salvo que me hagan trampa. Nunca va a ser, nunca va a ser el caso, nunca va a ser el caso nuestro, digo. A ver, digo, pero recientemente, digamos, las basuras esas de crónica lo hicieron. Donde me pusieron del otro lado a un estúpido que me acusa, por ejemplo, de querer salvar bancos cuando yo quiero eliminar el Banco Central, me acusa de querer darle subsidios a las empresas cuando yo creo en el sistema de precios y me acusa de querer dejar en la calle a los que reciben planes. Cuando yo, digamos, doy un fundamento de por qué no se pueden quitar los planes sociales de manera instantánea bajo un concepto de la ética de la emergencia de Enram. Entonces, digamos, ¿me entendés? Sí, sí, aparte de alguna otra nota me lo has dicho el tema de los planes. Me tendieron una trampa poniéndome a ese pedazo de mierda del otro lado que lo único que hace es mentir sobre lo que yo digo cuando está, digamos, a ver, el público notorio que yo quiero eliminar el Banco Central, mi obra de teatro termino rompiendo un Banco Central. Se han penalizado los videos y este subnormal dice que yo quiero salvar los bancos, o sea, y vos para salvar los bancos tengo que tener un Banco Central. ¿Me comprendés? Sí, sí. O sea, ¿y qué hicieron las basuras de crónica? Se confabularon con este sorete para tenderme una trampa justo cuando yo estoy por entrar a hacer mi obra de teatro. Mirá el nivel de miserabilidad, ¿no? O sea, porque, digamos, ok, el tipo en cuestión es una mierda humana, ¿sí? Ahora, ¿y qué son, digamos, o sea, los productores de ese programa, ¿sí? Donde uno de los que estaba ahí además es productor, que es el caso, digamos, de FM. Sí, sí. A ver, digo, algo parecido, digo, se alargó la nota, algo parecido también te pasó en A24 en el programa de Maxi, digo, pero más allá de los productores... Yo hubiera hecho lo mismo. ¿Vos sabías que, por ejemplo, a esa productora, si yo quiero, la puedo demandar? No, no, pero digo, hay algo más atrás de eso. Eso, ¿no? O sea, vos sabés que, digamos, esos productores que hacen un arreglo con vos y después te lo violan, eso es un acuerdo y vos podés demandarlos. Mirá vos, pero digo, ¿hay algo más atrás? Digo, porque hubo un momento me dijiste tanto del gobierno como los K, todos me putean, digo, le dijiste en una voz, digo, que fue un momento, digo, voy a decir así, una voz amargado, digo, no lo, digo, como que te duele, pero como que te duele. Estoy absolutamente orgulloso, porque quiere decir que la pelea contra la mierda de los parásitos les está doyendo, porque los dejen evidencia la mierda que son. Estoy feliz. Pero digo, vos creés que detrás de estos así, de estos tipos que van, te agreden, te chicanean, te cambian el tema para ver si te pueden sacar, todo eso, digo, vos, te pregunto esto, ¿crees que puede haber, digo, detrás una intencionalidad política de algún sector o de varios sectores? Definitivamente. Definitivamente. Mirá lo que fue, digamos, los cruces que hubo en mi Twitter durante el fin de semana y te vas a dar cuenta, o sea, y justo aparecen todos juntos a la vez. Todos juntos a la vez. O sea, las mierdas del gobierno, las mierdas del hostal, las mierdas de la izquierda. Fue demasiada casualidad. Quizás vos no lo sabés y te habrán medido a lo mejor y les deben molestar muchísimo. Claro, y les debe molestar muchísimo. Quizás tenga, y no me refiero en términos políticos, te deben de haber medido en términos de audiencia, que más de una persona vea a mi ley y para en ese momento, en ese canal o en esa radio para escuchar a mi ley. Y, porque necesitan además prensa, obvio. ¿no? Si no lo sabés,